Saludos, soy el Teniente Coronel de Estado Mayor Hugo Ricardo Insulienta Cabrera, Director de la Unidad de Escuela de Misiones de Paz de la República de Ecuador. Reciban de mí y de todos quienes formamos parte de este noble instituto un atento y cordial saludo a todos quienes desean formar parte de los nobles soldados Cascos Azules. La Unidad de Escuela de Misiones de Paz de Ecuador fue fundada el 10 de noviembre de 2003 con la misión de capacitar y especializar al personal militar, policial y civil, nacional y extranjero en operaciones de mantenimiento de paz y ayuda humanitaria. Conforme a los convenios internacionales firmados por nuestro país que rigen el adecuado desarrollo de las actividades académicas acorde a los requerimientos de la Organización de las Naciones Unidas. Dentro de este contexto de cooperación académica, nuestros estudiantes tienen acceso a una plataforma e-learning donde pueden capacitarse en temas de operaciones de paz, todo esto gracias al PIS Operation Training Institute, entidad educativa que ha puesto al alcance de todos la manera más práctica de instruirse en varias temáticas propias de las operaciones de paz. Sin lugar a dudas, esta herramienta virtual abre las puertas a una gama de cursos diseñados para una mejor comprensión de cada tema, reduciendo significativamente las complicaciones idiomáticas por las opciones lingüísticas en las que están traducidos los contenidos educativos. Día a día, la Unidad de Escuelas de Misiones de Paz Ecuador inquiere nuevos aportes que den apertura a una propuesta de capacitación más atractiva para todos nuestros estudiantes y esta metodología que propone el PIS Operation Training Institute es una de ellas. Invito a todos quienes alberguen el pervoroso deseo de formar parte de los Soldados Cascos Azules a que aprovechen las ventajas de enseñanza que presenta esta plataforma de estudio y de antemano desearles el máximo de los éxitos en sus estudios. Muchas gracias.